¿Qué pasa en Milagro? Que al parecer ya nadie la cuida esta ciudad y las necesidades están al orden del día. Al recorrer con nuestro equipo de noticias algunas zonas populares, se pudo evidenciar que el malestar está en todos los sitios de la urbe milagreña. La ciudadela Agdalabu Karan es una de las que presentan esta triste realidad, pues por donde usted transita, esta es la cara que se ve. Por esta misma vía llegamos a la ciudadela Voluntad de Dios, que es otra de las que se encuentra en el olvido igual que todas las restantes. Luego de estar en el sector norte nos trasladamos hasta el sur oeste de la ciudad de Milagro a la altura de la ciudadela Valdés, donde la situación es la misma, sus calles están llenas de maleza, con obstáculos en las vías y algunos callejones ya no son ni para transitar. El trabajo debe ser rápido y la atención también, pues son muchos los moradores que están enfermando ante tanto abandono y poco trabajo que se hace. Las cuadrillas de rozadores deben llegar y comenzar a rozar o al menos tratar de colocar matamontes y así brindar otra cara a estos sitios que poco a poco van desapareciendo. Un informe para Telemilagro. Telemilagro